Ya tenemos en línea a nuestro invitado Gastón Arispe, que es parlamentario del Mercosur. Él nos va a comentar, a informar y a explicar sobre una iniciativa que se ha presentado en el marco del Parlamento del Mercosur sobre el tema de la causa armada. Pero queremos saludarlo. Gastón, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, ¿me escucha bien? Se escucha perfecto. Sí, sí, acá también. Bueno, Gastón, primero antes de empezar a hablar específicamente sobre este proyecto de declaración que se ha presentado en el marco del Mercosur, me gustaría que nos explique qué es el Laufer, a qué se le denomina Laufer. Bueno, la palabra remite a guerra judicial. Es una técnica de la guerra híbrida surgida en los últimos años en América Latina. Nosotros consideramos aproximadamente que para el 2008 en Brasil, con el proyecto PONTE, que es un proyecto de capacitación desde la Embajada Norteamericana para los jueces y fiscales de Brasil, donde intervinieron una buena cantidad también de jueces y fiscales de otros países latinoamericanos. Pero que si uno rastrea hacia el 2000, fines de los 90, a principios del 2000, aparece ya en los manuales de guerra de China, de Estados Unidos, posteriormente. La mayoría de las potencias militares han llevado adelante la guerra híbrida. La guerra híbrida es la guerra de cuarta generación, donde no hubo enfrentamientos durante un ciclo largo entre ejércitos de mismo calibre, ejércitos regulares, y se llevó adelante una guerra no sin ética, una guerra de bajo impacto militar, con algún componente, pero no todo, y allí se puso en marcha también un sistema de intervención en los países. Este de ellos es la guerra judicial, así que derrumbar un gobierno o carcomer por dentro de una sociedad tenía que tener en la misma estrategia a los medios de comunicación, a los jueces y fiscales, o sea, al aparato judicial y al poder político. Digo el poder político porque no es el poder hegemónico, no es el único de los poderes, teniendo en cuenta que la política, una pata de las tres, la otra la judicial y la otra los medios de comunicación, constituyeron esa guerra de baja intensidad contra gobiernos populares o gobiernos progresistas, como le quiera decir cada uno, que autonomistas, digamos, el proceso latinoamericano que se vivió durante unos cuantos años, en la Argentina 10, en Brasil 11, en Venezuela un poco más, el ciclo de una década de continente de paz, crecimiento con distribución, fue de alguna manera horadado por dentro en el marco de lo que en algún momento se definía como estrategias destituyentes y que tenía que ver justo con eso, con dinamitar a los gobiernos populares por dentro en el sentido de aniquilarlos desde el punto de vista de la ciudadanía, cada uno de sus integrantes, generar campañas en los medios de comunicación, denuncias falsas, denuncias amañadas, como muchas que se reconocieron posteriormente eran falsas, pero que al momento parecían verdaderas, una verdadera estrategia comunicacional, ¿no? Lula, o ayer quedó afuera Glass, el vicepresidente ecuatoriano, bueno, se van cayendo las causas y se cayeron los gobiernos o se erosionaron por dentro, ¿no? Claro, entonces vendría a ser que la justicia ya no es, digamos, lo prioritario de la búsqueda de, justamente, de alcanzar una instancia de justicia, digamos, para la ciudadanía, para la política, o sea, brindar el servicio de justicia, sino que es utilizado como un arma política. Claro, la consecuencia de utilizar correctamente, como vos decís, la justicia, es la pérdida de independencia del aparato judicial respecto del poder ejecutivo y respecto, sobre todo, de un poder emergente en los últimos años, que es el poder mediático, ¿no? O sea, la, entre comillas, república, tiene, basa su condición de tal en la división de poderes, pasa a perder esa condición y a la justicia o la parte judicial subsumirse como poder fáctico a un poder que, inclusive, si lo tomamos al pie de la letra, el concepto, inclusive a poderes transnacionales, ¿no? Claro, claro, claro. De hecho, la intervención, si fuera demostrable, como nosotros decimos que está totalmente demostrado, pero asequible, que hubiera una visión general desde el interés nacional y desde la comunidad, de que esto es así, debería pensarse el laufer no solamente de la política de derechos humanos o del poder judicial, o mejor dicho, del Ministerio de Justicia, sino, fundamentalmente, el Ministerio de Defensa, porque es una de las formas de intervención. De hecho, me remito a un documental muy importante, para mí, muy esclarecedor, de los muchos que hay en este momento circulando, uno que se llama Nada es Público, que es el juicio a Facebook que se hace en Inglaterra, donde se lo juzga por distintas cosas, pero allí John Bolton dice, aquel que fue jefe de asesores de Donald Trump, pero que ya es del poder profundo y es, más allá de Donald Trump, es una eminencia de la política norteamericana, dice, para construir la sociedad que nosotros queremos construir, tenemos que desmontar ladrillos sobre ladrillos para volver a hacerla otra vez de acuerdo a nuestros intereses. Más o menos así dice en este documental, que les recomiendo verlo, para poder interpretar, entender cuál es el papel de los medios de comunicación y del aparato judicial en connivencia con el poder político. Hay una política de intervención extranjera, eso a nosotros no nos cabe ninguna duda, pero si así no fuera, si así hubiera quienes creen, desde posiciones centristas, digamos, exclusivamente de la derecha política, que hay que construir un Estado de Derecho, ese Estado de Derecho se construye sobre la base de la recuperación de condiciones, la democracia tal cual uno concibe, y esa república con división de poderes, esas todas luces raro que, por ejemplo, a Bonadio le hubieran caído todas las causas que le cayeron, entonces, o que se hiciera uso y abuso de la prisión preventiva, esto no debería caerle en gracia a nadie que se considerara verdaderamente republicano, ¿no? Claro, nos encontramos con Gastón Arispe, que es parlamentario del Mercosur, estamos analizando de qué se trata el lawfare. Acá estoy con Hernán Eredia, mi compañero, que quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal Gastón? Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto, y bueno, tratando este tema tan complejo como el lawfare, que a mi entender es como la guerra de leyes o una especie de guerra jurídica, en tanto y cuanto a todas las cosas que vos estabas mencionando, bueno, mi pregunta tiene que ver con el proceso que está viviendo ahora actualmente Perú, el presidente Castillo, está bastante complicado en su gobierno allí, ¿crees que es también un proceso de lawfare este? Bueno, en realidad, para hacerte una opinión seria, debería estar en el día a día metido en cada una de las causas. Lo que sí tengo que decir es que la democracia peruana es tan débil que allí se vive un gobierno de ricos y para ricos en forma periódica, más allá de los poderes ejecutivos. Hay una democracia controlada, una democracia más débil, que más allá de lo que opine la comunidad y el espacio de lo público, hay, inclusive a pesar de la permanente derrumbe de los sistemas políticos, el riesgo país es menor que el argentino, es menor que el de Colombia, ¿no? Y allí hay una intervención permanente de las oligarquías, de la oligarquía local, para que, bueno, sea lo que es un sistema tan débil. Pero debería decir que es seguro y dable de analizar desde acá que los medios de comunicación tienen una injerencia muy fuerte. Y, por supuesto, allí el Congreso, la legislatura provincial, la Asamblea, está teniendo el papel de cuestionar desde el punto de vista de la insanía, como se plantea, el poder público, el poder presidencial, con lo cual allí hay, como en Brasil en su momento, como en Paraguay en su momento, otro actor importante en otro tipo de guerra que quizás se combina con el loafer, pero que es el poder destituyente del poder legislativo. Se ha expresado en forma periódica, de hecho, también en Honduras, ahora, con la presidenta Xiomara Castro, se ha revelado nuevamente el Congreso como una de las formas, el lugar de promoción de políticas destituyentes frente al poder ejecutivo. Con lo cual diríamos que la combinación de técnicas es la que tiene buenos resultados, pero para aquellos poderes, poderes reales, el poder económico, el poder oligárquico local, aliado a potencias imperiales, que son los que les dan los resultados. Los resultados son destituir, horadar, condicionar y, ¿por qué no?, terminar, como en el proceso boliviano, con el golpe más duro de los golpes blandos, el ciclo de la guerra híbrida es el ciclo de los golpes blandos. Posteriormente, ahora, con la emergencia de nuevos actores en el mundo, una multipolaridad creciente, el conflicto entre la OTAN y el Pacto de Shanghái, expresado en una guerra entre Ucrania y Rusia, muestran que hay un nuevo mundo, un nuevo orden en construcción. Pero por eso que ahora sí hay otra vez, y en Europa, en el centro del poder del mundo, un conflicto militar. Hasta ahora no venía siendo, hasta ahora las nuevas, como se le decía, como decían los norteamericanos, las nuevas amenazas, que fueron desde el 11 de septiembre hasta la fecha, esas nuevas amenazas que eran el terrorismo islámico, los maras y los cárteles, el narcotráfico en América Latina, el socialismo del siglo XXI, también el último de los conflictos políticos en el marco de la guerra híbrida. Eso terminó. Subió Biden y dijo, nos vamos de Afganistán, como ya se habían ido antes Trump, de Siria y de otros países. Estados Unidos, más allá de sus gobiernos, vienen retirándose de Medio Oriente y se dedican ahora, se propusieron frenar el crecimiento como potencia comercial y también militar de China y de Rusia. Empezaron por Rusia, el fondo es China, seguramente, diríamos. Pero el offer, entonces, es parte de ese ciclo. Claro, claro. Hay un debate acá en Argentina y es, si el offer vino para quedarse, si el offer fue solamente en el marco de la guerra híbrida. Yo diría que primero hay que tener presente que ya es doctrina, que alguien probó y se puede, que se terminan con gobiernos con la aplicación de una receta que es la combinación de poder judicial, poder mediático y políticos proligárquicos, digamos políticos burgueses que hacen lo que hacen. Pero, guarda el parche, que también hay ahora antídotos en la comunidad. La gente ya vio que las denuncias amañadas y que las denuncias falsas por delitos que se disfrazaron como delitos económicos o de corrupción, pero que en el fondo eran conflictos políticos, ya eso la sociedad ya lo vio, ya existe. Es como decir, está bien, la gente ve TN, pero saben que TN miente. Entonces, para el ciclo que estamos viviendo, pareciera que son otras las herramientas. Pero, en principio, hemos sacado la ley, el proyecto de ley anti-loafer en el Parla Sur, con el objetivo también de mejorar las condiciones judiciales, en el sentido de que cuando una persona siente que es perseguida y en violación abierta, principio de independencia del poder judicial y se ejerce persecución política y algún dirigente piensa que está sucediendo eso, puede apelar y a la apelación abre inmediatamente. Suponemos la instancia de una comisión ad hoc, de un tribunal judicial, mejor dicho, ad hoc, para que analice y posteriormente resuelva otro tribunal en el plazo de 20 días. Con lo cual, tiene que haber, por supuesto, una doble conformidad sin haber quedado firme. Entonces, bueno, esos traslados son, parece el tecnicismo de tecnicismo, pero es una vez que apeló y le dijeron que sí otra vez, en esa doble conformidad, puede el dirigente apelar y pasar, pasar, que le sorteen un tribunal. ¿Por qué decimos esto? Porque ha habido enormes, entre comillas, coincidencias, que no son coincidencias, sino que son situaciones que se han dado una tras otra, de tribunales sin sortear, bueno, intervención del poder judicial, de los medios de comunicación, en el proceso donde se requiere independencia, fundamentalmente, que es, además, en el momento de la acusación, de la instrucción, bueno, porque no se llevó adelante el control de convencionalidad, porque se hizo uso y abuso de algunas instituciones como la gestión preventiva, bueno, por 10 puntos que nosotros ahí simplificamos, es que se puede apelar y si se puede dar curso, se entra en esa dinámica de 20 días de definición, de si hay lawfare o no, mejor dicho, si es viable la apelación. Muy bien, muy bien, Gastón, la verdad que muy esclarecedor tu exposición, muy esclarecedora la exposición. No sé, Maxi, ¿tenés alguna pregunta? Un compañero, Maxi Amaya, quien se encuentra acá en el estudio, quiere realizarte una pregunta. Gastón, Maxi Amaya te saluda. ¿Qué tal, Maxi? Un gusto. Quería consultarte un poco en el tema del Parla Sur, nos explicaste un poco en qué consiste el proyecto que han sacado. ¿Cómo se podría bajar? Ahora, ¿cómo tendría que bajarlo cada país concretamente? ¿Cuáles serían los mecanismos? ¿Tienen que sacar una ley que se adapte al Congreso? ¿O pueden simplemente obviarlo y, en el caso de no aceptarlo? ¿Qué pasaría también en el caso de que un grupo de opositores al proyecto lo lleven ante el Poder Judicial, ante la casita de Lófer, precisamente, o, como me gusta decirlo, el Cuartel General de la Guerra Judicial, para que, precisamente, lo declaren inconstitucional? ¿Cómo sigue el trámite? El proyecto de norma, que era una mayoría grabada, que nunca vamos a tener en el Parla Sur, porque es difícil juntar a todos los parlamentarios. Entonces, los anteproyectos de norma, que es la única forma que nosotros tenemos la posibilidad de legislar, el Parla Sur no legisla, sino que le eleva un proyecto al Consejo del Mercosur. Y ese CMC, lo que hace es, derivarle y obligar a los parlamentos a que los parlamentos legislen. Para eso tenemos que tener una mayoría grabada, imposible de alcanzar nunca, desde que, en la última década, seguramente, hubo un giro con estas características. Por eso es que lo sacamos como una declaración de interés, que solamente es una declaración de interés, pero se generó un buen debate. Hay en toda la región notas como esta y parlamentarios, diputados, que están con el tema. Porque, además, ha sido un equipo de juristas de primer nivel, que durante meses estuvimos trabajando. Carol Proner, que es una jurista en Brasilera, jefa de, entre otros, del equipo de abogados de Lula. Estuvo trabajando nosotros Barcesat, jurista del primer nivel de la Argentina, Maximiliano Rusconi. Estuvo Gabriela Rivadeneira, que fue presidenta de la Asamblea Nacional Ecuatoriana. Trajo sus abogados. Todos los viernes, durante casi un año, nos reunimos para hablar. También organismos como la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bueno, varios grupos. ¿Qué hicimos con eso? Terminar un proyecto como este. Entonces, ahora, por ejemplo, Eduardo Valdés, de la Argentina, y otros parlamentarios lo están queriendo impulsar. Por ejemplo, en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos está presente el presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Senado Brasilero. No te olvides que acá tenemos representación simple, pero todavía en Brasil tienen representación doble. Así que, ese grupo del presidente y el vice, ambos parlamentarios, van a impulsarlo en el Senado Brasilero. Con lo cual, bueno, estamos ante un movimiento que empieza a hacerse de promoción de este proyecto, este paquete antilaufer que tiene fundamentalmente este proyecto. Ahora vamos a presentar otro y que van siendo los primeros remedios contra estos mecanismos oligárquicos en cada uno de los países. Sí, sí, la verdad que justamente la semana pasada en el programa anterior, en un blog que habíamos estado tratando el tema de las fake news y los discursos de odios, ¿no? O sea, tienen su vinculación también, no vienen no vienen solos, generalmente vienen acompañados. de la guerra ahí y la desinformación. La desinformación, viene el offer en la guerra judicial apoyada por los medios, los medios más concentrados. Entonces, bueno, es una nueva forma de socavar, digamos, los seguimientos que en definitiva son los seguimientos democráticos. y lo que antes lo hacían por ahí los gobiernos militares o el poder militar o las fuerzas de seguridad en sí en general, ahora está muy bien como lo describe aquí Gastón, representado en estas cuatro patas, ¿no? Sí, 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 Gastón, la verdad que te agradecemos mucho tu acompañamiento, tu presencia en este programa en TED-Cailán. Ha sido muy esclarecedor no solamente para el equipo sino también para los oyentes. Esperamos que en alguna otra oportunidad si no te tenemos en este programa probablemente en algún otro programa del multimedia Mordisquito y bueno, desearte la mayoría de la suerte con este proyecto y que bueno, que ojalá los parlamentos le den lugar porque cuesta a mí en lo personal no me cuesta imaginarme a Bolsonaro acompañando el proyecto, ¿no? Pero bien. No, vos sabés que el proyecto tuvo de 46 votos de los que estábamos presentes tuvo 40. Fueron 6 los que estuvieron en contra, 3 radicales y 2 del PRO. Los bolsonaristas, los colorados paraguayos, los blancos y colorados uruguayos votaron a favor del proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto serio, inclusive en la argumentación una colorada paraguaya decía no estoy de acuerdo con que digan que esto es un proyecto contra la política de la derecha me dijo yo soy de derecha pero creo en el estado de derecho y entonces creo que hay que votarlo y el presidente en ese momento en ejercicio porque estaba había salido un rato viste que a veces en las sesiones largas se cambia el vicepresidente pasada el vicepresidente ruso mano que fue gobernador de San Pablo hombre de Bolsonaro que ahora fue candidato y salió tercero también votó a favor ¿por qué? porque primero que yo creo que está a la clara que hay unas fisuras que saber cabalgar entre los partidos oligárquicos digamos y bueno allí hay mucho para caminar seguramente a lo mejor la opinión en Brasil de algunos de los que votaron sería distinta frente a los medios públicos vuelvo a decir no existiría Loffer si no existiera imperialismo si es parte de una estrategia general externa a la disputa de los caudillos locales pero bueno les es conveniente en determinado momento yo creo que el caso Lula demuestra también que tiene patas cortas el Loffer como en muchos de los casos como dije el Glass Amado Vudú etc. bien te agradecemos que hayas estado con nosotros en esta noche en TDSLAM estuvo Gastón Arispe parlamentario de Mercosur hablando sobre Loffer y el proyecto que presentaron el proyecto de declaración en el marco del parlamento de Mercosur Gastón desearte suerte esperamos tenerte en alguna otra oportunidad bueno un fuerte abrazo y además algunas de las cosas que nosotros vemos como por ejemplo fake news y demás que analizábamos recién también son hechas por papanata no solamente que indigarse de la estrategia del imperio si, si, si hay de todo hay de todo te agradecemos mucho muchas gracias Gastón que estés muy bien acá te saluda igual a mi John William Cook discurso hola